Buenas noches a todas, a todos, gracias por este momento mágico, gracias por estar aquí y ahora me presento, pero no me voy a presentar con un nombre y apellidos, sino que me voy a presentar con un poema que es que es mejor que le describí. No, señores, yo no me conformo con ser poeta, no me vestí a la analgésica tranquilidad del sofá con dolor de mundo, en cada verso es de casílago perfectamente milimetrado, con vacío entre las letras que hablan mucho y no corre sangre por sus venas. Me niego, rotundamente, a quedarme quieta en la comodidad aparente de una estrofa. No existe en mí el último verso, ninguna hoja en blanco, ningún suspiro que no sea la pura existencia de los ojos, de las manos, de los pasos. Yo quiero ser el impulso de la lírica, la revolución de las manos que se miran y los ojos que se abrazan, el pecho que se abre y se entrega cienamente a la vida para poder ver donde la palabra no alcanza. Yo quiero, yo quiero ser el poema que me escribe a cada paso. Yo quiero ser el cante hondo de la tierra y bailar por bulería sobre las oleras, junto a todas mis ancestras que fueron quemadas en ellas por ser poesía en tiempos de prosa retorcida. Yo quiero ser la brasa que despierta y no se acabará nunca porque va incendiando caminos cerrados. Quiero ser la primavera que no se detiene ni por más peor de los inviernos. Quiero ser el canto de todos los comientos y taconear junto al mitilar de las estrellas. Quiero ser lo que aún no se ha escrito y sólo la de la muerte pondrá punto y aparte porque no hay punto y final. Así que no me inviten, señores intelectuales, a sus tertulias interminables de hermos agrandados. Ahora es el intento de ofrecerme otro asiento que no sea la yema o una piedra. No seré la poeta que se limpia los zapatos porque camino descarta con raíces de fuego y de barro. Seré la voz del pueblo en las plazas, las selvas, los desiertos y las montañas. Seré el mundo, a veces roto y a veces reventado, pero siempre vivo, siempre enamorado. Aplausos. Aplausos. Aplausos.